Bueno, mirá, por favor te pido, mirá esta imagen, el tipo de Pilar, el intendente de Pilar, acá está la ruta, tiró un bote, tiró un bote en la banquina, digamos, ¿no? Para simular que el tipo estaba trabajando por los inundados. Estas simulaciones, la gente no puede perdonarlas. Estas cosas no se pueden perdonar. ¿Por qué se sigue votando a estos tipos? ¿Qué hacen en la campaña? Vamos a caminar un poquito más, ya nos falta poco. Vamos a tratar de evitar el peaje. Vinimos hasta Pilar porque el intendente Nicolás Ducoté fue denunciado de armar un montaje al lado de la ruta 8 en una zanja con una lancha lejos de los afectados por la inundación. Y vinimos hasta el municipio para intercambiar un par de tips de marketing político. ¿Me acompañan? Vamos a buscarlo. Hola, ¿qué tal? Veníamos a buscar a Nicolás Ducoté. Mirá, ¿dónde está el bonito? ¿Spilber? La huracana. ¿Spilber? Sí. No lo conozco. Estefan, el Spilber era un gran director de cine. Y otro que conozco que falleció era un cliente mío que tenía un negocio de telas en el 11. Pero Spilber no la huracana. No lo conozco, yo soy un ciudadano de Pilar. Perdón, ¿se encuentra el intendente? ¿Podemos hablar con el intendente? No sé si se encuentra, yo soy administrativa. ¿Y Spilber trabaja acá? ¿Spilber es el que hace cine? Sí, por el montaje del otro día. No lo conozco. Perdón, ¿a Ducoté lo vieron? ¿No van a dar declaraciones? ¿Spilber labura acá? Todavía no me avisaron nada, pero guardaron. ¿Ducoté o Spilber? No sé, cualquiera de los dos. No te van a abrir. Bueno, no quieren abrir acá, en Dirección General de Comunicación y Prensa. Sí, ¿qué tal? ¿Nicolás está? ¿Ducoté? Veníamos a hablar con él. Eh, ¿ustedes qué necesitan? Podemos hablar con él. Bueno, ¿me esperás que te averigua? Bien, ¿Spilber trabaja acá? Hagan un segundo. El intendente recorría con los, eh, recorriendo las zonas inundadas. ¿A Nicolás Ducoté lo vio por acá? No. Me dijeron que estaba en la zona de los inundados. ¿Y Spilber trabaja acá hablando de ese video? Y parece que sí, lo vieron ahí por Fátima, Spilber con Ducoté. Si está arriba, estará trabajando, obviamente. ¿Qué tal? ¿Veníamos a hablar con el intendente? No se encuentra. ¿No se encuentra en este momento? ¿Dónde se encuentra? Estamos en una reunión, pero la verdad que no sabría decirte dónde. Si vos querés verlo al intendente, déjame un teléfono y nos contactamos con ustedes. Voy a buscar un papel para tomarte el teléfono. Por favor. ¿Qué tal? ¿Bárbaro? Bueno. ¿Y cuándo me van a llamar? Ahora, en un ratito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Gracias. Esperamos acá, si no, eh. Bueno. Vamos a dejar otro número por las dudas. Te dejo el número del productor también, por las dudas. Por si no nos llaman a uno, que nos llamen al otro. Dale. ¿Vos creés que nos van a llamar? Porque vamos a estar un rato más acá. ¿Sí? Sí, cómo no. Sí, sí, obvio. Esperamos. Ya hace un par de horas que le pasamos el teléfono para que nos llamen. Nos dijeron que nos iban a llamar. Dejamos el teléfono de producción también, pero parece que no nos van a llamar, eh. ¡Nicolás! ¡Nicolás!